Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de RS Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo como invitado a Miguel Nina para hablarnos sobre Bolivia, el porfometraje que acaba de ganar el concurso Madre de Gallardo. Primero, bienvenido Miguel a Todas las Voces. Muchísimas gracias, Milen, gracias por el apoyo, tú siempre apoyándonos en los proyectos. Y nada, como dijiste ahora, muy felices por este reconocimiento que tenemos con nuestro nuevo cortometraje Olivia. Primero, muchas felicidades Miguel a todo el equipo que hace Olivia por este premio, el reconocimiento en el concurso municipal de video a Malia de Gallardo en el género de ficción. Bueno, primero, ¿cómo han sentido, cómo han recibido la noticia, el equipo, cómo les han avisado y cómo se han sentido ustedes? Nada, felices, muy felices por este reconocimiento que nos hace la Honorable Alcaldía de la Ciudad de La Paz en el concurso Malia de Gallardo 2023. Evidentemente no teníamos como previsto este cortometraje en un inicio, ¿no? Este cortometraje nace a partir de la creación de mi ópera prima llamada Huáscar, ¿va? Entonces es como dentro del universo de este proyecto nace Olivia y el cual lo hemos decidido lanzar de esta manera. O sea, que el proyecto crezca un poco y que tenga como un universo más amplio en el cual podamos contar con este cortometraje que se llama Olivia, ¿no? Muy felices por la noticia, estamos aún quedando con todo el equipo porque todo el equipo todavía no vio el cortometraje final con el corte final. Entonces vamos a hacer un visionado con el equipo para poder también transmitir esta alegría que tenemos, ¿no? Ha sido un equipo bastante amplio con el que hemos contado más de 20 personas en el crew por tratarse del formato en el cual hemos filmado, hemos filmado en 16 milímetros y eso nos obligaba a tener un crew bastante amplio, ¿no? Eso. Comentar un poco sobre la trama, ¿no? La historia que presenta este corto. Bueno, Olivia nos lleva a una ciudad de la paz de los años 70, ¿no? De los años 70 donde se vivía un ambiente bastante tenso, un ambiente de dictadura, ¿no? Y es la historia de los universitarios, de una vida cotidiana de los universitarios en un contexto de dictadura, ¿no? Sin tocar mucho el tema de la dictadura a un inicio, el cortometraje nos envuelve en el romance de estos dos universitarios, Olivia y Huáscar, que tienen como un fin en conjunto que es poder terminar la universidad y casarse, ¿no? A partir de eso, el primer punto de giro está en la trama de este contexto justamente de dictadura en el cual un desenlace no muy lindo hace que la historia gire por completo, ¿no? Y en sí, el cortometraje cierra con el título, Olivia, en honor a este personaje. Básicamente eso es lo que te puedo contar, ¿no? Sí hemos trabajado, como te digo, en este cortometraje mucho tiempo. El cortometraje dura aproximadamente 12 minutos, ¿no? Y nada, tenemos la participación de Michelle Díaz, que es nuestra protagonista, que encarna a Olivia, tenemos a Óscar Rea, que es Huáscar, y tenemos arriba de 10 o 20 extras que tenemos alrededor de esta historia, ¿no? Eso, eso, Milen. ¡Wow! Un elenco muy importante, vamos, para presentar esta historia. ¡Qué bonito! Es interesante, entonces, seguramente por ahí fue la elección del jurado para elegirlos como ganadores. Entonces, contame igual en cuanto al equipo, el que ha estado detrás de cámaras, quien tiene esta compañía, bueno, igual sé que es un montón de gente, pero vamos a contar un poco cómo ha sido el trabajo con ellos. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, así que si lo hago, igual les agradezco. Primero agradecer a todo el equipo, agradecer a todo el equipo que se ha sumado a este proyecto, creyendo en el guión, creyendo en la visión de dirección. Les agradezco mucho a cada uno de los extras, a cada uno de los que ha estado detrás de cámara, a todas las personas, no me quiero olvidar de nadie. Indudablemente, esto tampoco hubiese sido posible sin mi socio productor de Transbordador, que es Diego Rebollo, que es en este caso, ahora juega como productor general de todo el universo Huáscar y en este caso de Olivia, ¿no? En dirección de foto teníamos a Mauricio Bando y un equipo gigante en fotografía. Estaba Juan Pablo Ulloste, estaba Miguel Pazzi, estaba Kevin Rodríguez, en iluminación David Laura, teníamos a Marco Machaca, un gran talento boliviano. Después, en sonido está Iván Méndez, tenemos en casting a Diana Callejas. A ver, tenemos en dirección, que me acompañaban, estaba Ramiro Rojas. En mi co-guionista, Darío Torres, que igual es un gran talento boliviano. Teníamos a Álvaro Núñez en el equipo de dirección como continuista. En vestuario y el diseño de producción, estaba Victoria Suaz Mábar, en dirección de arte Kelly Ledesma, con el apoyo de la Escuela de Cine, que hemos tenido ahí meritorios, que se han sumado, Mateo Alparo. Después estaban en producción Yacel Goda, en producción de campo. Karenita, en diseño de toda la línea y el diseño general, está Carlos Nina, que es mi hermano. Y esos, por los que recuerdo ahorita, pero con seguridad hay mucha más gente que ha estado atrás de este proyecto, ¿no? Filmar en 16 milímetros con este equipo, para mí ha sido una experiencia y un lujo hacerlo en estos tiempos, ¿no? Agradezco oportunamente al apoyo de Ernesto Fernández, que nos dio la cámara y todo el equipo de manera colaborativa, de manera muy cercana. Y nos dijo, chicos, necesitan, hagan. Y fue como el primer impulso que tuvimos para emprender esta aventura. Luego se sumó Rosendo Ticona, el chinito, que nos dio todo el equipo por creer en el proyecto y es como nuestro socio productor también en esta etapa, ¿no? Obviamente, todo esto no hubiese sido posible sin el trabajo de toda esta gente, de toda la gente que hay detrás. También agradezco a la Cinemateca porque logramos hacer el escaneado digital de los rollos acá en Bolivia, en la Cinemateca. Aprovecho para agradecer también a Entre Imágenes y Juan Benítez, de la Argentina, que gracias a él y a esta coproducción que él nos hace la asesoría un poco del montaje y la asesoría en general del proyecto. Él es profesor de la Universidad de Cine de Argentina, entonces revelamos los rollos allá, en la Universidad de Cine de Argentina. Entonces, nada, ha sido un equipo que se ha ido abriendo, un proyecto, perdón, que se ha ido abriendo poco a poco y un equipo que se ha ido sumando de gente muy talentosa, de gente a la que agradezco mucho por creer en esta visión y este es el primer resultado que tenemos del universo de Huáscar, ¿no? Olivia, el cortometraje que ganó en el Amalia Gallardo. Estamos muy felices, una vez más, no quiero olvidarme, perdón, voy a ir recordando seguro a personas mientras voy hablando. También le agradezco a José Carlos Sausa por la música, ¿no? Y por permitirnos usar su obra en este cortometraje. Agradezco de todo corazón a Omar León de Huara, que está dentro del proyecto, dentro del universo de Huáscar, ¿no? Y ahora en Olivia, con todo lo que significa la asesoría, de la inspiración, sobre todo para hablar de esa época, ¿no? Eso. ¡Guau! ¡Qué lindo equipo el que se ha conformado! Y obviamente historias como esta van congregando este tipo de talentos profesionales que tenemos en Bolivia y eso es lo que nos gusta compartir en todas las voces. ¡Qué lindo Miguel! ¡Muchas felicidades! Muy aparte de el Amalia, obviamente Olivia va a hacer un circuito, estamos queriendo hacer un circuito por el cual se pueda mostrar, por el cual se pueda ver también, ¿no? Todo esto para... no solo proyectarlo como tal, sino también para recibir un feedback de este público que nos interesa, de nuestro público, ¿no? Y este feedback nos va a alimentar con seguridad para seguir encarando el proyecto que es Huáscar, ¿no? Es la primera entrevista que estamos haciendo contigo y queríamos ser fieles también a eso. Gracias, Milen, porque siempre nos has apoyado en todos los proyectos. No hemos hecho ninguna entrevista, no hemos mostrado ninguna imagen de Olivia, no se ha mostrado nada. Estas imágenes que ustedes van a poder apreciar ahora es como de manera muy exclusiva que te vamos a mostrar al público, a tu público, a la gente que sigue en las redes. Vamos a mostrar este material por primera vez. Y sí, estamos muy felices, pues también, ¿no? Queremos que se vea, queremos recibir ese feedback, esa crítica, esa crítica honesta de nuestro público también que nos diga, ah, esto funciona, esto, ¿no? Porque para ellos estamos haciendo, para nosotros estamos haciendo, ¿no? Y para compartir. No, muchísimas gracias, Miguel, así a ustedes por ver esa confianza, por escogernos, para mostrar, para contar esta linda noticia que viene con Olivia y también con Huáscar. Igual, ¿cómo está avanzando Huáscar para este proyecto que es tan lindo, tan interesante, la propuesta que tiene? Si nos puedes compartir en qué etapa está. Mira, Huáscar, Huáscar ya tiene su tercer año de vida, ¿no? Como proyecto arrancó casi finales o a mediados de pandemia. Igual, agradezco una vez más a la alcaldía porque fueron unos de los primeros en creer en el proyecto. Cuando postulamos a Huáscar, Huáscar ganó ese año en desarrollo y fue lo que nos impulsó a creer más en lo que estábamos haciendo en el proyecto, a reescribir nuestro guión, a meterlo a laboratorios. Fuimos al laboratorio en Perú, nos seleccionaron, estuvimos este año en Perú compartiendo con la gente de allá, representando a Bolivia, felices de hacerlo, de manera muy honesta también, ¿no? Compartiendo con los otros cineastas lo que pensamos que puede ser nuestro proyecto. Porque como seguimos en este momento, yo creo que hasta que esté en montaje y hasta que se proyecte, uno sigue con los cambios y sigue repensando qué va a decir, cómo va a decir, pero tenemos la seguridad también de que queremos expresar algo a partir del cine. Entonces estamos trabajando en eso para que el proyecto sea honesto. Huáscar, como sabes, Milen, es pues una historia inspirada en la creación del disco El Inca, del grupo War, ¿no? Ahí está Omar León en el apoyo. Hemos hecho como una investigación el anteaño pasado y el año pasado con entrevistas a los componentes de la agrupación con los que han accedido a las entrevistas y eso nos ha servido como para asentar un poco más este universo. Tengo a mi lado, trabajando en Huáscar, como co-guionista Darío Torres, con el cual hemos estado haciendo, pues, un montón de cambios en guión, pero felices porque cada vez va creciendo. Y en la asesoría han estado, ¿no? En un inicio Juan Pablo Richter, ahora está Emiliano Longo y Geraldino Bando, como viendo un poquito cómo puede crecer el proyecto, ¿no? Eso, y claro, a la par y como socio y siempre ahí colega, está Diego Rebollo produciendo en general todo esto que es el universo Huáscar. Yo creo que Huáscar va a seguir avanzando, está avanzando muy bien y vamos a tener noticias más certeras. No puedo hablar mucho del proyecto, pero vamos a tener noticias más certeras ya a marzo del siguiente año, ¿no? Ya ahí vamos a tener como un panorama mucho más claro para cómo y dónde vamos a estar apuntando en fechas con Huáscar, ¿no? Te digo que a la fecha estamos muy felices porque sí hemos recibido bastante apoyo y queremos ser fieles, leales y responsables, muy responsables con el apoyo que nos están dando para poder retribuir, pues, con Huáscar, ¿no? Siempre un proyecto de este tipo, se toma su tiempo, pero los resultados nos traen muchas alegrías al público boliviano, los bolivianos que vemos en nuestras películas circulando por el mundo de una forma muy exitosa y seguramente Huáscar siguiera este camino. Muchas felicidades, Miguel, realmente, por el camino que ya está tomando Olivia, por el camino que también ya tiene Huáscar, por permitirnos ver este universo y también contar esta parte de la historia nacional que es muy importante que las nuevas generaciones también la puedan ver y con la calidad, ¿no?, que tiene las producciones que ha ido haciendo este equipo tan genial que tienes. Muchas gracias, Miguel, gracias por el apoyo, tú siempre ahí fiel con nosotros desde Diálogos Naturales, apoyándonos, aprovecho para agradecer igual una vez más a todo tu público que nos sigue y que nos apoya y para cerrar esto un poquito con esta noticia que Diálogos Naturales ha sido seleccionada en México y se está exhibiendo este fin de semana en México, entonces, nada, transbordador desde lo que venimos haciendo es como gestionar nuestras propias piezas, nuestro propio trabajo y hacerlo de manera colectiva, ¿no? agradecer, agradezco de corazón, agradezco a cada uno que ha tomado su tiempo para escucharme, para atenderme, para apoyarme cuando rodábamos, para creer, por creer, sobre todo en esto que estamos haciendo desde transbordador. No es solo Miguel Nin el que haga el premio, es un equipo, es un equipo de gente muy capaz, es un equipo de gente que ha creído, que ha creído en Olivia, que ha creído en Huáscar y este equipo se merece eso y mucho más. Yo les agradezco a todos, a cada uno de los que ha apoyado. No sé, de repente en un momento estaba el señor Pablo Agassi apoyándonos con un préstamo de equipos, de repente estaba mi colega escuchándome en un pitch y corrigiéndome y diciéndome, creo que por este lado te iría bien. A cada uno de ellos, a cada uno de ellos, muchísimas gracias, porque esto se está haciendo con esa responsabilidad de lo que ustedes nos están dando en la confianza. Con eso se está haciendo estos pasos, con eso se está haciendo Olivia, Huáscar, con eso se va a hacer todo lo que nosotros estamos planteando. Gracias, Milen, gracias a todo tu equipo, gracias por este espacio que es muy necesario, que las artes necesitamos, por favor, muchísimas gracias, transmitime igual un abrazo a todo tu equipo que está ahí por el apoyo. Gracias a ustedes, ustedes son los creadores bolivianos los que nos inspiran a seguir con todas las voces y darles el espacio que realmente se merecen humildemente aquí. Entonces, realmente, muchas felicidades y felicidades por los diálogos naturales, esta serie tan hermosa, tan inspiradora también, que ahora ya está en México, en Bolivia para el mundo realmente. Totalmente. Genial, Miguel, entonces, nos llenamos de buenas noticias y seguro que el siguiente encuentro va a ser con más buenas noticias, con Waxaca, con Olivia, con Diablas Naturales, con todo lo que hace el transformador audiovisual, muchas felicidades. Muchas gracias, Milen, que así sea, que así sea, pues. Listo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Listo, hasta la próxima.